Un día glorioso para nosotros. Hablaba ayer con Gustavo, el director de Gustavo Medirovich, que esto te da muchas fuerzas para seguir adelante porque de golpe estamos teniendo mucho apoyo, se van cumpliendo las promesas. Sí, el día de ayer recibimos una unidad cero kilómetro para lo que es traslado de pacientes, una ambulancia nueva para el hospital. En cuanto a la obra, sí se hizo la presentación del proyecto y realmente muy contento porque está planificado de una forma fantástica, proyectando futuro, proyectando lo que es hoy por hoy todo lo que es con un techo nuevo, con distintos paneles solares para captación de energía y una distribución de todo lo que es la logística interna del hospital muy bien programada. Y bueno, empezar a trabajar como ya lo venimos haciendo en este hospital, que nosotros ya hemos empezado en parte con la capacitación científica muy caseramente, con las revistas de sala, proyectando, planificando, porque también tenemos que prepararnos internamente desde nuestra institución actual, con todos nuestros compañeros de trabajo en la predicción de que si bien es un hospital nuevo, pero va a tener otro tipo de demanda, la actualización de la medicina es diaria, es necesaria día a día, minuto a minuto. Así que nosotros muy caseramente ya hemos empezado con algunas charlas, con las revistas y bueno, eventualmente tenemos que empezar a prepararnos como para estar acorde a la institución nueva. También se notan muchos avances en lo que respecta quizá a la etapa final de lo que es el shock room. Sí, sí, la verdad que vamos bastante bien avanzados, estamos ya en una etapa casi final, restan cosas, bueno, mobiliario, las últimas cosas y bueno, por supuesto termina parte de la obra, pero a un poco tiempo de la futura inauguración. Que bien como se dijo ayer, la idea, y quizás ahí responda un poco tu pregunta, no dejamos de estar a la altura de lo que la población necesita, lo que se viene es un cambio institucional en lo que es edilicio, pero hoy por hoy seguimos trabajando y no dejamos caer esta parte edilicia porque sin duda acaba de seguir funcionando de alguna forma. Hay muchos programas, muchos proyectos a presentar o que se están valorando que se va a desempeñar en un futuro acá en esta institución actual de hoy. ¿Se va previendo la posibilidad de que nuevas disciplinas dentro de la salud requieran la toma de personal? Sí, por supuesto que sí, acá lo que tenemos que empezar, ya estamos trabajando sobre ese tema porque de golpe tenemos todo un cronograma nuevo por armar, un organigrama nuevo a nivel institucional que debemos organizar nosotros acá desde la dirección. Con distintos servicios, se van a sumar servicios que en este momento no tenemos, se habla de un tomógrafo de alta complejidad, entonces cosas que hoy no tenemos que sí tenemos que proyectar por supuesto toda esa parte.